La Asociación Cultural Amigos de la Suelta del Perro Maldito presentaron ayer el cartel ganador del concurso que habían organizado para seleccionar la imagen con la que anunciarán la suelta de este año. Ya tenemos seleccionado el cartel de este año, de la edición número 32. Se han presentado aproximadamente unos siete carteles. El plazo cerraba justo el 15 de julio y el pasado martes fue la selección. El ganador ha sido La Sombra, de Jorge Ruperes, y va a ser el que nos represente durante este año. Se trata de la 32ª edición de esta escenificación de teatro callejero. Ella cuenta con un guión que busca dar mucho miedo, un acto para el que ya están preparando maquillajes y disfraces en los talleres que se llevan a cabo cada tarde en Valsequillo. Estamos aquí de lunes a viernes, de 5 a 8, todos los días. Estamos empezando ahora en julio y agosto a hacer todo lo que es los disfraces, las armas y todo lo que es el decorado que vamos a utilizar para la suelta de este año. Todos los interesados en participar en la suelta de este año y en los talleres aún están a tiempo. Pueden pasar cada tarde a partir de las 5 por el Centro de Personas Adultas de Valsequillo. ¡Gracias! ¡Gracias!